de la ciudad de México. Según la legislación laboral colombiana, una empleada doméstica es aquella persona que, residiendo o no en el lugar de trabajo, ejecuta tareas del hogar, cuidado de niños y demás tareas propias de su labor. Por lo tanto, esta persona, como cualquier empleado en nuestro país, tiene derecho a los beneficios legales que conlleva un contrato de carácter laboral, en el cual el empleado debe recibir todas las prestaciones sociales y estar afiliado al sistema de seguridad social. Ministro, ¿qué sanción podría enfrentar el empleador que no cumpla con esta resolución? Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene oficinas en todos los departamentos, en todas las capitales, en muchas ciudades del país, en 130 ciudades, tiene un sistema telefónico de quejas y las personas pueden llamar a pedir orientación y, pues, el Ministerio conmina a los empleadores a que hagan esa afiliación y, y ojalá, pues, no tengamos que, que imponer sanciones, sino que sea algo que entiendan los empleadores que tienen que hacer. Claro. Ministro, ¿cuántas empleadas del servicio doméstico se van a ver beneficiadas con esta medida? Pues, mire, la encuesta de hogares señala casi un millón de personas que trabajan en servicio doméstico, pero el PILA, que es la planilla donde se registran los aportes de seguridad social, muestra que menos de 10% de estas personas tienen una formalización laboral, o sea, tienen pago de prestaciones, de pensión, de riesgos laborales, de salud, y por eso esta medida creemos que puede incentivar mucho la formalización del sector de servicio doméstico que es fundamental para muchas familias en el país y que es increíble que sea tan informal esta actividad tan necesaria para tantas familias colombianas. Algunas personas solo requieren los servicios de aseo en sus hogares en días determinados de la semana y pagan este servicio en efectivo al finalizar la jornada laboral. Nosotros le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si su empleada del servicio le solicita que firmen un contrato laboral y que le pague todas sus prestaciones sociales? Yo diría que sí. Me parece que esas personas deben de tener también las mismas garantías que tenemos todos los empleados y aparte de eso también prevenía pues como problemas a largo plazo, si tuviese algún accidente o si tuviese pues como algún problema de salud ella o algún miembro de su familia. Pues la verdad no podría porque eso sumaríamos que tendrían que subirle a mi sueldo 12 mil pesos más para yo poderle pagar ese como esa forma de pago a la señora porque la realmente con lo que le pagan hoy día uno no puede realmente pagar ese saldo. Efectivamente tienen derecho a que se les pague absolutamente todo. En realidad los últimos años el gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo y diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional ha manifestado y ha resaltado los derechos que los trabajadores por días, entre ellos empleados de servicio doméstico, tienen. Pero lo cierto es que desde siempre los han tenido. La verdad es que el fundamento de esto es el código sustantivo del trabajo y si bien existe la posibilidad de tener un contrato de trabajo verbal a término indefinido, lo cierto es que eso no obsta para que se firme un contrato de trabajo, sea a término indefinido o a término fijo. Todas las personas que trabajen por días tienen todo el derecho a recibir primas, cesantías, interés a las cesantías, vacaciones, sus aportes a la seguridad social que son supremamente importantes porque eso es lo que los cubre de la enfermedad, la vejez, un accidente de trabajo. Entonces siempre ha existido esa necesidad. Según el código sustantivo del trabajo, en Colombia el salario en especie no puede superar el 30% de un salario mínimo legal mensual vigente, ni el 50% de un salario superior. De lo contrario, se estarán violando los derechos de los empleados y esto podría llevar al empleador a enfrentar multas y otras sanciones. Porque hay que tener en cuenta que así no exista un contrato escrito, eso no significa que no existe una relación de trabajo. Entonces existe la posibilidad de que el empleador se vea envuelto en una demanda o en una reclamación donde se le obliguen a pagar todas esas prestaciones sociales que no pagó, los aportes a la seguridad social con intereses moratorios y se le condena a unas sanciones moratorias que están establecidas en el artículo 65 del código sustantivo del trabajo y en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 que determina la obligación de pagar un día de salario por cada día de retardo en esos conceptos laborales. Cuando un trabajador siente que no le están cubriendo sus derechos laborales, que no le están pagando sus prestaciones sociales, sus aportes a la seguridad social, tiene dos vías. Una es acudir al Ministerio del Trabajo que finalmente pues será el encargado de asesorarlo en primera instancia o recibir su reclamación y orientarlo. O en segunda instancia acudir a un proceso ordinario laboral ante la jurisdicción en donde se va a estudiar la necesidad y obligación de ese pago de todos los asuntos y todos los derechos laborales que tenía dentro de esa relación de trabajo. El contrato de trabajo por días es simplemente una modalidad dentro del marco de los contratos de trabajo. O sea, el hecho de que se preste un servicio por días no significa que un contrato no existe o que no se esté en presencia de una prestación personal del servicio, es simplemente una modalidad distinta. Como lo indica la doctora Parra, el trabajar por días o por horas genera una relación laboral en igualdad de condiciones para todos los empleados en nuestro país. Nosotros dialogamos con la representante de una empresa que ofrece servicios de limpieza por días, pero que respeta los derechos laborales de sus auxiliares. Nace en esa necesidad el tema de servicio doméstico, el tema de jardinería, el tema de venta de productos de limpieza. La empresa busca eliminar la informalidad, darle formalidad a esos contratos o a esas personas que prestan servicios por días, por horas, hasta en el caso de las empleadas de servicio doméstico interno, que se lleva a través del tiempo, que no estaban aseguradas o que no tenían unos aportes de seguridad social o prestaciones sociales, y al llegar a la vejez no tenían derecho a una pensión. Las auxiliares que trabajan con nosotros son auxiliares que viven, pues, digamos, muy agradecidas con toda la gestión que realiza este tipo de empresas, no solo mi empresa, sino la empresa, las empresas en general. ¿Por qué? Porque obviamente ya tienen unos beneficios a los que normalmente no estaban accediendo. Un tema de seguridad social, un tema de caja de compensación, poder salir con su familia, disfrutar un fin de semana. El caso de las prestaciones sociales, tener una prima, tener unas vacaciones, tener unas cesantías, era un concepto totalmente, digamos, no conocido para ellas. En la categoría de las empleadas domésticas, también se incluye legalmente a los trabajadores de las fincas. Algunas de estas personas deciden trabajar por cuenta propia, lo que las lleva a aventurarse pidiendo trabajo casa por casa. Y otras personas se dan de alta en plataformas digitales que conectan este tipo de servicio con el cliente. Sin embargo, es un riesgo para los empleados y también para los empleadores. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a usted que haría arroba telemedellín.tv. Así termina Usted que haría.